Música Hola, es hasta que te encuentro Este, tú eres hermanita de Jessica Abril, ¿verdad? Ah, sí, sí Sí, 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 es que me enteré que ella vende ropa para ir a la playa Ah, sí, 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 la playa Sí, la playa, la playa Entonces yo a ella le quiero comprar un chorcito, Pe, para que me bañe yo Un chorcito cortito Ah, sí, sí, un chor Sí, 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 un chor Sí, este, y un traje de baño, Pe, para que, este ¿Un traje? Sí, traje de baño, sí Para que me compre yo un traje de baño de mi chorcito Para que a la playa, en la arena, Pe, ahí Así, Pe, desnudito, Pe, como iguanita, Pe, sí, sí Pero, pero, no sabes dónde está tu hermana Sí, 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 bueno, ahorita me voy para allá Y si la miras, decirle que le quiero hablar para comprarle, este, este traje de baño Ah, sí, sí Para que hable yo con ella a solas, Pe, para que le compre yo Ah, sí, sí Sí, le voy a pagar 500 pesos Sí, 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 bueno O sea, le puede hablar Ah, ni modo, voy a tener que comerjo Ponte, voy a tener que comerjo Ponte, no está mi esposa Mi modo, voy a tener que ¿Qué te pasa? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Sobrita? Esto, lo que pasa es que le vengo a dar quejas a su hija Ya se tardó, como tres horas ahí Y no le preparó nada Voy a tener que comer focote ¿Tienes hambre? Ah, sí, 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 claro, claro ¿Tienes sopa? Claro, claro, claro Estén de tu mano A ver, a ver Sopius Marushi Te dejo comiendo Tengo cosas que hacer Ahora sí Voy a comer marusia con focote ¡Ey, Lisbeth! ¡Ey! Hola, soy Lomanuel ¿Qué haces? ¡Ey, mira! Ando buscando aquí a Jessica Abril Ah, sí, por allá ¿Dónde anda la Jessica? Ah, no, por allá Por cierto, también Tecuani la anda buscando ¿Tecuani? Sí ¿Pero para qué? Que le quiere comprar un bikini y un short ¿Un bikini y un short? También a la playa ¿A la playa? Sí Y le va a pagar 500 pesos ¿500 pesos? Sí ¿Pero para qué le va a pagar 500 pesos? No lo sé ¿Y dónde se fue el Tecuani? Por allá ¿Por allá se fue? Sí ¡Acompáñame! ¡Vámonos! Ahí está Tecuani, mira Mira Tecuani ¿A ti te ando buscando? ¿De qué? ¿A ti te ando buscando? ¿Qué? Ya me dijo que andas buscando a la Jessica Abril Ah, sí, la Jessica Abril la ando buscando La andas buscando Porque le quieres comprar un short y un bikini Y te la quieres llevar a la playa ¿A la playa? ¿Para qué te quieres llevar a la playa? No, yo no la quiero Mira, yo te dije No, no me dijiste nada más que eso Yo, yo te dije Mirándote, Juani ¿Te acuerdas lo que me hiciste la vez pasada? ¿De qué? ¿Lo que me hiciste de allá en la esquina? De, 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 de No, no me acuerdo ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Ah, sí, sí, ya me acordé Sí, vamos, vamos Vamos, vamos Técuani No, 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 no fue el Técuani ¿Qué? ¿Qué malo le parece? Ahora sí te me da cuenta Sí, sí, sí Pero, pero, mira, yo, ese de la plaza... No, tú vas a... Dile, dile lo que me dijiste. No, no, ya le vas a pagar 500 pesos. 500 pesos. Pero 500 pesos, de, 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 yo... ¿Y para qué 500 pesos? No, yo... Sejuani, a ti te andaba buscando. Señora, por favor, yo primero. ¿Para qué tanta violencia? Iguana, anima tú. Ya me convirtieron en Iguana. Por fin voy a comer caldo de Iguana. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Me sabías, eres bruja. ¡Vámonos de aquí! ¡Por fin te voy a hacer caldo de Iguana! ¡No, lo que pasa! Es que... ¿Qué pasa, ni qué ocho cuartos, mi cholelito? ¡Te vas a la olla! ¡No, no! ¡Pasa, va! ¡Ay, por fin me voy a comer un caldo de Iguana! ¡Por fin te voy a comer tecuani! ¡Ay, qué rico! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay, me duele el estómago! ¡Me hizo daño el caldo de Iguana! ¡Ay! 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 ¡Ay, tecuani! ¡Ay, tecuani! ¡Te voy a revivir para volverte a matar, tecuani! ¡Ay! ¡Ay! CC por Antarctica Films Argentina